Ya vengo Hey, voy a hacer una llamada Ok, es un toque nomás Hey, hey chicos Voy a hacer una llamada, ¿está bien? Gente, sorry Voy a hacer una llamada, ¿ok? Ya vuelvo 3G de Versaaf, ahora con función parlante y mucho más Nuevo Nokia 6585 de Versaaf Muchas más funciones en un solo equipo Versaaf